¿Qué tal? Buenas noches. El Señor de la Redención presidió este lunes... ...el Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías... ...brindándonos unas estampas históricas... ...como su paso por la calle Fabiola... ...o también, su saludo a la Parroquia de Santa Cruz... ...tanto es así que esta casa... ...te regaló la primera retransmisión en directo... ...de ambos traslados... ...y por supuesto, el rezo del piadoso Viacrucis... ...en la Santa Iglesia Catedral... ...que supuso un paso más... ...en nuestro particular Camino al Cielo... ...que concluirá el próximo Viernes de Dolores... ...por ello, hoy volvemos a desplazar... ...la actualidad de nuestras Cofradías... ...para ofrecer otro de esos programas... ...que tardaremos años en olvidar... ...en primer lugar... ...trataremos la iconografía del Descendimiento de Cristo... ...y posteriormente... ...hablaremos de la obra de Juan de Astorga... ...con los más grandes... ...señoras y señores... ...quedan tan solo 30 días... ...para Semana Santa... ...comenzamos... ...y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A inicios de este 2024 adquirimos un compromiso con la cultura y comenzamos a tratar nuestro particular camino al cielo donde incluimos programas teológicos, iconográficos, históricos o escultóricos. Hoy volvemos a recuperar la iconografía. Hablaremos del descendimiento de Cristo desde ese pasaje hasta María Santísima en su soledad. Por eso volvemos a recuperar esta serie iconográfica que ya tratamos el año pasado con la representación de Jesús Nazareno y Jesús Crucificado. Hablando de Jesús, Romanov, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al cielo. Buenas noches, Curro. Aquí dispuesto a hacer una parte bastante bonita de la iconografía, bastante curiosa y yo creo que a nuestros televidentes les va a gustar muchísimo. Que por cierto, en la segunda parte, como ya hemos dicho previamente en el sumario, hablaremos de la escultura, hablaremos de la obra del legado de Juan de Astorga y el siglo XIX, continuando también con nuestra serie escultórica que llevamos tratando desde el mes de enero, ¿verdad? Así es. Damos un salto, nos saltamos un poquito bastante, el XVIII, pero prometemos que también vamos a tener nuestro programa dedicado a este siglo. No obstante, la obra de Juan de Astorga es algo tan interesante y es algo que repercute tanto en nuestra Semana Santa, no solo de España, perdón, de Sevilla, sino después en Andalucía entera, que es necesario que hagamos un inciso y dedicarle un programa a él. Claro que sí, Francis Segura, otro de nuestros historiadores del arte de cabecera. ¿Qué tal? Buenas noches. Por cierto, hoy con novedades en tu corbata. Buenas noches. Además, estoy orlado de cruces de Santiago, de mi hermandad de la carretería, que el domingo pasado tuvimos la función principal y hoy estamos vistiéndonos más elegantes con pasión de lunares que no pasión de lunares. Ah, vale. Una empresa dedicada a vestir a todo el mundo con señales características de nuestra tierra, con elementos tradicionales. Y cofradieros también. Hoy me permite lucir este emblema tan bonito de la historia de nuestras cofradías. Y qué detallista siempre nuestro compañero Francis Segura, que ha querido tener un detalle, un gesto con la hermandad de la redención al portar la Cruz de Santiago, cuyo patrón de España es el titular de la corporación y de la iglesia, cuyo titular, cuyo señor de la redención, presidió el Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías. Por tanto, desde hoy miércoles le damos la bienvenida a nuestros amigos de Pasión de Lunares, que a partir de hoy, a partir de esta noche y durante los próximos miércoles, nos vestirán con las mejores corbatas que además pueden enviarse desde Sevilla al resto del mundo. Y por cierto, ahora para completar este trío de ases, saludo y le doy la bienvenida una semana más, como ya es tradición, al historiador y profesor en la Universidad de Sevilla, Andrés Luque Teruel. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenido a tu casa. Todo un honor para 101. Buenas noches, Curro. Placer es mío, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues hoy, como decíamos, comenzamos con la iconografía del descendimiento de Cristo. Jesús Romanov, es importante matizar que el año pasado nos quedamos en la crucifixión y a partir de ahora hablaremos del descendimiento, pero hay un antecedente importante dentro del contexto de la crucifixión que trata de dos misterios muy importantes de nuestra Semana Santa, como es, en primer lugar, el cerro y, en segundo lugar, la lanzada, con el protagonismo, en primer lugar, con el cerro del centurión y, en segundo lugar, de Longinos, que le clavó la lanza, antes de, como digo, empezar a hablar y que sucediera ese descendimiento. Así es. El misterio del cerro piensa una cosa. Una vez que Cristo muere, en ese momento, uno de los centuriones que estaba allí vigilando dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esto tiene un aspecto importantísimo y esto los diversos santos padres lo han tratado. ¿Por qué? Porque esto significa el nacimiento de la Iglesia de los Gentiles, el nacimiento de las nuevas alianzas. Es decir, en esto tenemos que recordar el principio del Evangelio de San Juan cuando dice, vino a su casa y no lo recibieron. ¿Pero quién los está recibiendo? Pues resulta que no solo aquellos judíos que esperaban la buena noticia también, sino que es la persona del centurión que está allí presente, que para colmo es un extranjero, un ser detectado como invasor por los judíos, pues resulta que él está reconociendo que era el Hijo de Dios. Eso ya nos representa a todos nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios. Eso por un lado. Por otro, el paso de la danzada es importantísimo. ¿Por qué es tan importante este paso? En primer lugar, porque te está hablando de lo siguiente. Resulta que cuando Cristo muere se ofrece como cordero. Y es además como exigían los corderos para ser sacrificados en la Pascua sin ningún tipo de mancha. Y además una de las cosas que te dicen las condiciones para matar el cordero es que a éste no puedes quebrársele el hueso, por eso se les degollan. Pensemos que Cristo muere a la misma vez que están en ese momento degollando los corderos. En la Biblia una de las profecías que se establecen es no le quebrarán ni un solo hueso. Por eso precisamente para certificar la muerte de Jesús le clavan la lanza y se imana sangre y agua. ¿Qué te está diciendo esto? Uno, ha derramado hasta la última gota de su sangre. Y dos, la Iglesia siempre ha querido ver ahí el inicio de dos grandes sacramentos. Uno, la Eucaristía, Cristo se ofrece su cuerpo y su sangre. Y dos, el bautismo. Es decir, en la cruz nace todo. Uno, la Iglesia de los Gentiles en la que cabemos todos. Dos, todos somos redimidos por la sangre de Cristo. Tres, todos podemos ser bautizados y nuestros pecados. A los niños cuando se bautizan todos sus pecados se les son perdonados. Ya después tú inicias tu vida y bueno, te podrás pecar o no. Pero los pecados les son perdonados a las personas cuando se les bautizan. Entonces, a partir de ahí es como nace la Iglesia. Lo que sí es verdad que hemos visto en pantalla ya el misterio del cerro y ahora el misterio de la lanzada. Y hay muchísimos cofrades que confunden a los romanos, a los centuriones que aparecen en ambos misterios, pero que son diferentes. No, no, no. De Longino una de las cosas que se decía era que tenía problemas en la visión y que una de las veces que, o sea, perdón, cuando le lanza, la lanza al Señor, una gota le dan el ojo y él se cura. Y de hecho hay tradiciones bastante curiosas. Por ejemplo, en los apócrifos se habla de cómo Claudia Prócula y Longinos se reúnen como primeros cristianos, como parte de esa primera Iglesia. Incluso Longino es tenido por santo. Lo tenemos en la, nada más y nada menos que en el Vaticano, la magnífica escultura de Bernini, está allí en el propio crucero de la Basílica de San Pedro. O sea que estamos, Longino es un personaje bastante importante porque vuelve a lo mismo. Hace alusión a ese nuevo pueblo de Cristo, que además representa también uno de los orígenes de nuestra cultura, que no es otro que Roma, porque ante todo somos romanos. Claro que sí. Lo que sí yo creo que ambos personajes tienen una característica en común, que es que los dos reconocen al Hijo de Dios. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Tú piensa una cosa. El Papa Benedicto XVI dice que la muerte de Cristo es un acontecimiento también cósmico. Es muy interesante cuando dice eso. ¿Por qué? Pasan una serie de cosas. En primer lugar, uno, hay un eclipse. Dos, hay un terremoto. Las piedras se rasgan. Y una cosa muy interesante. ¿Y cuál es? El velo del templo se rasga. Cuando el velo del templo se rasga, ¿qué es lo que te está queriendo decir? La presencia, lo que es el Espíritu Santo, vivía allí en el santo de los santos de los templos. Una vez que el velo del templo se rasga y sale, Dios ya vive en cada uno de nosotros. Y ese cada uno de nosotros vuelvo a lo mismo. Se representan por esos dos centuriones romanos, que eran unos indeseables para aquel pueblo judío que lo tenían por invasores. Muy bien. Acabamos de analizar el antecedente del ciclo post-mortem, sobre todo del descendimiento de Cristo con estos dos misterios, el del cerro y el de la lanzada de forma cronológica. Y ahora sí, además, van a ver en pantalla el nuevo misterio que se estrenará próximamente a finales de esta cuaresma, concretamente el miércoles de pasión, que ha tallado, que ha diseñado Darío Fernández Parra para la hermandad del Buen Fin. Están viendo en pantalla el boceto que, como decimos, se estrenará, Dios mediante, el próximo miércoles de pasión. Aquí, en 101, en Al Cielo, lo daremos en directo y responde al siguiente pasaje, al siguiente misterio del descendimiento de Cristo. En primer lugar, Andrés Luque, Francis Segura, una vez Jesús Romanov ha hecho ya ese previo antecedente, a mí lo que me causa más interés es por qué hay tanta celeridad en descender y recoger el cuerpo de Cristo. Hay una cuestión legal, que hay que retirar el cuerpo para llevar a cabo el entierro, porque estamos viviendo una fiesta muy importante y hay unos tiempos muy limitados, y además nos estamos encontrando que encima es sábado, o sea, que estamos en fiesta y en sábado. Es decir, hay muy poco tiempo disponible para llevar a cabo todo el ritual, que es bastante complejo. Por eso hay que retirar el cuerpo con la mayor celeridad, y es por lo que se ocupa una serie de personajes de que todo ese proceso se lleve a cabo. ¿No, Andrés? Efectivamente. Por eso es un personaje muy notable de la sociedad hebrea, José de Arimatea, quien consigue el permiso para hacerlo lo más rápido posible. Permitidme una breve pincelada. Yo sí quisiera nombrar al menos a los autores de estas tres obras. El primer misterio es el Cerro del Águila de Juan Manuel Miñarro, en donde, con un Cristo del siglo XVII, anónimo, de un círculo cercano a Francisco de Ocampo, lleva alrededor una serie de imágenes sobre las que ha hablado Jesús, todas ellas de Juan Manuel Miñarro. Bueno, creo que son obras de un grandísimo nivel, un misterio muy acertado, en el que el maestro Miñarro apuesta por el natural, son obras muy naturalistas, ya digo que retratar periodista Manuel Lorente, retratar Prioste de la Armandá en aquel momento, pero es un naturalismo teatralizado, escenificado, puesto que si pusiera las imágenes del natural arriba, en nuestra vista las deformaría. Entonces, él va a escenificarla, va, digamos, a exagerar determinados rasgos para que desde abajo la feamos lo más reales posibles. Bueno, creo que es uno de los grandes misterios de última generación en Sevilla. Sí, totalmente. Después, el de la lanzada, estuvo saliendo durante aproximadamente unos 80 años, un poquito más, un crucificado de Juan Martínez Montañé, cuando la hermandad estaba establecida en el convento del Santo Ángel, y a partir de ahí, pues, cuando la hermandad se va, tiene que dejar el Cristo allí, y le va a encargar, bueno, recupera el primitivo, el que tenían antes de sacar el de Montañé, finalmente lo sustituyen y le encargan uno a Antonio Llane, que, quiera que no, va a recordar ligeramente, al menos en sus formas generales, al de Martínez Montañé. Pero después, estilísticamente, es muy distinto, puesto que el de Antonio Llane es una obra naturalista muy simplificada, buscando la esencia de la forma y con unas técnicas muy modernas, una técnica propia del clasicismo mediterráneo. A mí me parece un excelente Cristo, que pasa desapercibido, porque va en un paso con muchas figuras y muy llamativo. El misterio es del siglo XIX, muy cercano a Astorga, y ha tenido varias reformas. La última es con el cambio de la figura ecuestre. ¿Del caballo? Del caballo, evidentemente. Recuerdo que al primitivo de Pizarro lo sustituyó uno de Elías Haró, y después este de Navarro Arteaga, que además modifica un poquito la composición, puesto que, en principio, eran las dos hileras características de los misterios del XIX, y Navarro Arteaga las va a mover, ya que el caballo tiene movimiento, para introducir la multiplicidad visual, bueno, en una línea mucho más barroca. Aún así, Andrés, el misterio de la lanzada, que lo hemos visto en las imágenes anteriores, aunque ya estamos viendo el del boceto del Buen Fin, la magia es como imágenes de tan distinta etapa, de tan distinta concepción, de tan distinta ubicación dentro del paso, han conseguido conjuntar, ¿verdad? Y rodear. Yo creo que es el misterio más heterogéneo de imágenes de diferentes épocas que procesiona, porque hay desde el siglo XVIII San Juan, siglo XIX Las Marías, siglo XX el Cristo y la Virgen, y todo está verdaderamente compendiado de una forma magistral, vamos, hay un equilibrio verdaderamente interesante. A ver, eso es algo clásico de la segunda mitad del siglo XIX en Sevilla. En recordar que así salían, con figuras de distintas procedencias, salían los calvarios del Cristo de Burgos, de las aguas, entonces en Triana, del calvario. Sí, han salido varios de ese tipo. Nos queda este. Sí, además, eso es una cosa que yo tenía en la mente, que ese modelo de paso de calvario, vamos a llamarlo, ¿verdad? Era el misterio clásico, hasta que empiezan a llegar los misterios escenográficos que se comentaban durante que transmitimos el Vía Crucis, ¿no? Esos misterios que crean una escenografía, eso va a nacer después, pero el misterio primero que sale a la Semana Santa es el paso de calvario, con sus variantes útiles que se han ido dando a lo largo de la historia. Los dos misterios que hemos analizado son muy distintos, puesto que el primero lleva una composición con sentido envolvente, el segundo, las dos líneas, una vez abiertas y cambiadas de posición en la figura, para destacar la multiplicidad visual. Muy distinto de lo que vemos en el de Darío Fernández Parra, puesto que aquí hay un problema compositivo de base, que es un espacio reducido, y hay que colocar las figuras de manera que no tapen al crucificado. En el boceto queda claro que no lo tapan, hay dos escaleras, la primera, la que vemos delante de Cristo, marca una diagonal, hace una diagonal y no sube, pero la segunda también está en diagonal. Y lo más importante, cuando vemos el paso desde detrás, es decir, misterio, de momento el boceto, las dos diagonales van en sentido contrario y permiten ubicar, centrar al crucificado. Bueno, yo creo que está muy bien pensado por Darío, ahora hay que verlo a tamaño natural, yo estoy seguro de que será una gran obra, dada la extraordinaria calidad que tiene Darío Fernández Parra. Pues sí, por cierto, de este misterio quería hablar de Jesús Romanov brevemente, una reseña de cada uno, en primer lugar, de José de Arimatea y Nicodemo. Pero hay una cosa que tengo que comentar antes. De la Magdalena hablamos. Espérate, hay una cosa que tenemos que comentar antes, también es la siguiente. El derecho judío establecía, no solo en la celebridad, sino también el derecho judío establecía en el libro del Deuteronomio una norma precisamente para los condenados y se dice lo siguiente, fíjate qué curioso, si alguien ha cometido pecado digno de muerte y le has colgado de un árbol, no dejarás su cuerpo durante la noche en el árbol, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque la maldición de Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová te da por heredad. Es decir, para los judíos Jesús es un proscrito. Por eso San Pablo, he incido otra vez en lo que digo tantas veces, dice que Jesucristo es un escándalo para los judíos, porque resulta que te lo están diciendo en el propio libro del Deuteronomio, que es que la maldición de Dios está en el colgado. Sin embargo, y para los romanos precisamente es una estupidez. Sin embargo, vuelve a lo mismo al pueblo cristiano como en el reconocerse al sacerdote, a la víctima y al altar. En cuanto a José de Arimatea y a Nicodemo, son dos figuras que vienen del templo. Y entonces, digamos que representan a ese pueblo que esperaba al propio Cristo. Y de hecho, José de Arimatea es la persona que está autorizada por el templo para que dé cumplimiento a esta ley. O sea, que son las propias las autoridades las que tienen que cumplir hasta el final, porque aquí no es solo darle muerte al reo, sino que también que quede perfectamente enterrado. Lo que pasa es que, claro, ellos hacen cargo, ellos son los que van y le piden a la autoridad romana, porque no se nos olvide que aquí quien ejecuta realmente son los romanos, porque de hecho se insiste en que sea Pilato en quien haga la injusta sentencia, puesto que ellos no podían dar muerte a nadie, son los que los matan los romanos y es la autoridad judía la que tiene que ir a pedir el permiso a los romanos. De hecho, en el misterio de Luis, se veía perfectamente, de Luis Álvarez Duarte, se veía como uno de los dos, no recuerdo si era José de Arimatea o Nicodemo, iba con el pliego a entregárselo al soldado romano. O sea, este misterio no es baladí y se ha hecho muy bien en recuperarlo, porque realmente te está estableciendo ese cumplimiento de las Escrituras. Sí, pero volvemos a lo mismo, como ambos, que son sanedritas, realmente descubren y se descubren ante el verdadero Hijo de Dios, ya no solo los centuriones, sino también estos dos personajes que se reconvierten y, entre comillas, cambian de bando. Y les cuesta un disgusto serio. Exacto. José de Arimatea es hecho prisionero, no voy a decir encarcelado, porque está bajo arresto en su domicilio. Según los apócrifos, escapará por la noche porque los ángeles levantarán la casa para que él pueda salir. Bueno, eso tiene que ser una alegoría, evidentemente. No vamos a pensar a esta altura que los ángeles levantan una casa, lo que quiere decir que se dan las circunstancias para que escape. Pero le embargan todas las propiedades. Y era un señor rico, muy rico. Se tiene que ir fuera, al exilio. Y sabemos que con el tiempo, con la revuelta, le van a ofrecer que vuelva como personaje notable, que puede ser un referente para la población. Y va a aceptar, va a volver, va a recuperar todas sus cosas. Pero muchos años después. Es decir, que el posicionarse en aquel momento como seguidor de Cristo tuvo unas consecuencias importantes, tremendas para él. De hecho, ahí están los mártires. Daos cuenta cómo, por ejemplo, siguiendo lo que dice Andrés, el primer mártir, que es San Esteban, es apedreado por los propios judíos. Lo apedrean ellos. Y eso confirma lo que está diciendo Andrés de lo peligroso que era en ese momento ser cristiano. El propio Nicodemo va de noche a encontrarse con el Señor y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y le está anticipando lo que será la resurrección. Él va ocultamente a encontrarse con el Señor, a escuchar su palabra, a escuchar aquello que quiere recibir de un personaje que está causando una polémica muy grande. Claro. Es decir, la vida para los primeros cristianos una vez que muere Cristo tuvo que ser complicada, tuvo que ser muy difícil. Exacto. Cristo es considerado un delincuente, ajusticiado. Y sus seguidores, pues, evidentemente son, no voy a decir perseguidos, pero sí rechazados. Sí, tienen muchas dificultades. Muchas dificultades, claro. La vivencia de San Esteban, ese martirio apedreado, es el primer ejemplo de todo lo que vivirán hasta bien avanzado el tiempo, cuando ya en el 390 ya terminen los problemas, ¿no? Exacto, claro. Por eso resulta tan fundamental, y siempre lo ha reconocido la Iglesia, la figura de una persona que no estuvo en esos actos, como es San Pablo, porque lo saca del contexto hebreo y lo difunde en el mundo romano. Eso es fundamental para el cristianismo. Y, por cierto, también, de los tres personajes que queríamos tratar, el tercero lo completa una mujer, una fémina, en este caso, para mí, la compañera, la fiel compañera de Jesucristo, que fue María Magdalena, que, como vemos ahora mismo de perfil, abraza la cruz. Tanto es así que, de cara a la estación de penitencia de la Hermandad del Buen Fin, de cara al Miércoles Santo, ya que el Señor, ya que la cruz tiene que bajarse por las dificultades de la salida de la puerta de San Antonio. Pues, claro, para que eso sea posible, se ha creado un mecanismo para que María Magdalena pueda extender el brazo y, de esta forma, se pueda bajar correctamente. ¡Qué maravillado! ¡Qué maravillado! No lo sabía, ¿verdad? Como antiguamente, ¿verdad? Como las imágenes que... Eso, como el rico de Málaga. Sí, sí, sí. Las imágenes que se movían. Bueno, la soledad de San Lorenzo, la Virgen de los Reyes, tenían mecanismos que permitían... Eso es el nazareno, ¿verdad? El nazareno de Priego de Córdoba. El nazareno de Priego y el de Aguilar. Que también da la bendición. Sí, que bendice. Otro en Málaga. El rico en Málaga. El rico en Málaga. El paso. Y el señor del paso. Claro, entonces, quería decir que siempre, a mí es el personaje que más me gusta, ¿no? De todos los que aparecen en la pasión de Cristo y, sobre todo, en su vida. Y ella siempre está a los pies de Cristo en los momentos más difíciles y más importantes, ¿no? Ya no solo en el descendimiento, sino también en la pasión y en la crucifixión junto a la Virgen María y a San Juan Evangelista. Por tanto, simplemente quería hacer esa reseña de María Magdalena. Ahí la estamos viendo como abraza a la cruz. Un gesto precioso, bellísimo. Y quería que comentarais una pequeña reseña histórica sobre ella que me parece un personaje bastante, bastante maltratado a lo largo de la historia también por la propia Iglesia. En María Magdalena siempre ha habido una confusión, ¿no? Siempre ha habido la confusión de la unión de, por un lado, la mujer de la unción en Betania, por otro lado, la mujer adúltera y, por otro lado, se habla también de las seguidoras de Jesús. Entonces, esa historia se ha tejido, se ha mezclado, pero lo curioso es que la Iglesia siempre ha puesto como ejemplo a María Magdalena de persona que se convierte, que deja su vida de placeres y que deja absolutamente todo y se entrega a Cristo. En el convento del Santo Ángel Loarto, del retablo de la Virgen del Pilar, hay un relieve muy interesante en el que se ve a María Magdalena despojándose de todas sus alhajas y dejándolo todo. Y, de hecho, la iconografía de la Magdalena penitente, esa magnífica que nosotros vemos en el Museo Nacional de Escultura de Pedro de Mena, te está hablando de eso. Y el hecho de que siempre se nos ponga a la Magdalena como acompañante es por eso. Es más, tenemos mucho que aprender de la Magdalena, yo siempre lo digo, porque la Magdalena precisamente era una persona que le dio igual todo el mundo, le dio igual los que le decían que no acompañara a Cristo, que para qué se iba a complicar, que esto y que lo otro. La Magdalena está ahí, porque los apóstoles se fueron, ¿eh? Bueno, una cosa es la historia, otra cosa es lo que se refleja en los textos, que es parte de la historia, y otra cosa es lo que hace el arte. El arte es libre. El arte, hay un comitente cierto y el comitente, la mayoría de las veces impone su criterio, impone sus ideas. Este comitente podrá ser de la iglesia o no, puede ser una hermandad, puede ser una cofradía, puede ser un particular, pueden ser... Y ahí es donde la figura de María Magdalena ha dado muchos tumbos, donde ha ido y ha venido. Donde se ha representado como pecadora, claro, todas las que van de pelirrojo van como pecadoras. Pero cuidado, pecadores somos todos. Exactamente. No solo María Magdalena. Después, hay otras veces que toca el cuerpo de Cristo en un entierro. Ahí va como, hay que decirlo, ahí va como persona muy allegada personalmente a Cristo. Llámalo como quieras, pero muy, muy allegada, como un familiar directo de Cristo. Si no, no puede tocar en un entierro hebreo. Además, va con las hermanas de la Virgen. Es decir, va en el núcleo familiar reducido. ¿Quién era, pues, María Magdalena? Bueno, una cosa es quién pudiera ser y otra cosa es cómo lo representamos en el arte en cada época. La postura oficial de la Iglesia ahora mismo es que María Magdalena es un discípulo más de Cristo. Andrés, una... Muy cercana, además. Dime. Es que se me ha acabado de ocurrir. ¿En el arte sevillano no tenemos Magdalena penitente, que yo recuerde? En el arte sevillano no. Ni Magdalena embarazada que sí hay en Roma. ¿En Roma? En la Iglesia de la Magdalena de Roma, que tiene un sacristán español, que nos entiende perfectamente y que nos atiende. Si vais, decidle que queréis ver la imagen de María Magdalena, porque no está el culto en la Iglesia. Nos va a llevar a un pasillo lateral que va hacia la sacristía, donde hay un mueble empotrado con una cristalera y allí está una imagen del siglo XIV o principios del XV, donde se aprecia perfectamente que está embarazada. Es decir, que hay representaciones muy diversas en torno a esta mujer. Y, evidentemente, el arte tiene muchas licencias artísticas. Esto no quiere decir ni que fuera madre, ni que no lo fuera, ni que tuviese una relación concreta con una persona concreta. No quiere decir nada. Quiere decir que el arte en cada época la ha visto de un modo. Y, por ejemplo, una de las dificultades mayores que puede tener una mujer hebrea de época de Cristo es quedarse sin la protección de un hombre. Puesto que la sociedad hebrea es completamente patriarcal, las mujeres están en su contexto y toda la economía y todo lo llevan los hombres. Por eso la adopción de San Juan Evangelista. Madre, ahí tiene a tu hijo y hija, ahí tiene a tu madre. Porque él no quiere, Cristo no quiere de ninguna manera, que su madre se quede desatendida. Para que no se quede desatendida, tiene que haber un varón que se haga cargo de ella. Es una adopción legal. Pues, oye, si presentamos en el arte a María Magdalena embarazada, o si la presentamos como familiar directo de Cristo, o si estamos marcando pequeños matices que la están poniendo, en cualquier caso, como una mujer en dificultades sociales fuertes. Y que pese a todo, sean las que sean, porque no sabemos cuáles pueden ser, sean las que sean, lo va a dejar todo, lo va a asumir todo para seguir a Cristo. Esa es la idea. Esas confusiones entre las geografías de los santos, tú sabes eso, que eso era muy habitual. Totalmente. Porque se escribió una leyenda, se escribía la otra, los autores presentaban diferentes versiones, y los artistas, que eran los que tenían que representarlos, acudían a una y a otra. Pero a mí se me ocurre la confusión que hay entre Santa Margarita y Santa Marina. Totalmente. Que están constantemente confundiéndose sus historias. Totalmente. Y no se sabe realmente, en cada momento, cuál es exactamente uno. Es decir, que María Magdalena, digamos que, para cerrar el tema, no sé si el maltrato que sufrió, digamos, que es consecuencia de esa difusión, o sea, dispersión de datos de su historia. Y las distintas épocas, que la religiosidad popular y la proyección de todas estas cosas, varía mucho según las épocas. Exactamente. Lo que sí hay que tener en cuenta, que es que estamos todavía en la previa. Tenemos una hora y todavía no hemos llegado al descendimiento de Cristo. Vámonos. Por tanto, vamos a hablar del misterio de la carretería con el que se inician las tres necesidades. Escaleras, sábana y sepulcro. El misterio de la carretería hace alusión a una leyenda. Ahora, en esta leyenda, lo que se cuenta, por eso la imagen se llama Nuestra Señora de la Luz en sus tres necesidades, imagino, eso lo sabrá Francis y me dijo que yo, ¿la Virgen del Mayor Dolor antes se llamaba Mayor Dolor en sus tres necesidades? No, la Virgen se llamaba María Santísima de la Luz. El Mayor Dolor se crea en 1886, cuando se crea la idea del palio. La imagen era María Santísima de la Luz, porque era la titular de gloria, y aquí, además, esa devoción de las tres necesidades, que es una leyenda y que tiene 2.000 otros ingredientes. Ahora vamos viendo. Entonces, en esta leyenda, lo que se cuenta es cómo la Virgen pide, quiere para su hijo escaleras para bajarlo, sábanas para envolverlo y sepulcro para enterrarlo. Es muy interesante, además, cómo... Estamos viendo la sábana, por ejemplo. Exactamente. Sor María de Ágreda, en su libro Mística Ciudad de Dios, que esto es, como yo digo, el ABC de la vida de la Virgen y también muchas cosas de la iconografía, pone en boca de la Virgen esta oración. Fíjate que termina diciendo, Ahora me toca, como madre, dar a su sagrado cuerpo sepultura honorífica y solo llegan mis fuerzas a desearlo y dividírseme el corazón de que no lo consigo. Supongo a vuestra majestad, Dios mío, dispongáis con vuestro poder los medios para que yo lo ejecute. ¿Cuáles son los medios? Estos tres que te está diciendo. Es decir, las tradiciones, porque he dado cuenta de una cosa, todo lo que es el ciclo post-mortem de Cristo está rodeado de lo que son el duelo de las personas y los preparativos de un entierro. Y más en un momento como hemos hablado antes, en un día de descanso, en un momento festivo, es como si se nos ocurra a nosotros en mitad de la Semana Santa hacer una mudanza, en la calle Sierpe. Pues sería un verdadero milagro conseguirlo. Hay un magnífico corto que se llama la mudanza. Sí. Qué maravilloso que habla de una mudanza en la calle Parra un viernes tanto por la mañana. Sí, exactamente. Digamos dándole un poco un tono humorístico, pero es verdad que también tenemos que tener en cuenta la importancia que va a tener a lo largo de la Edad Media esa necesidad de la propia sepultura, pero de la sepultura de cualquier persona que fallecía, que tenía que someterse a una serie de normas y que muchas personas se veían limitadas en ese derecho a tener una sepultura. Y eso no deja de reflejar ese temor que tenía cualquier persona de ese momento de no poder recibir una sepultura digna con todos sus elementos. Y en esta secuencia vemos ya como José de Arimatea y Nicodemo aparecen con las escaleras minutos antes de subir a descender el cuerpo de Cristo. También aparece la sábana a la que hacía alusión Jesús Romanov y vemos ya una progresión respecto a los misterios anteriores. Estamos en la previa, seguimos en la previa, en la víspera de ese descendimiento post-mortem, pero estamos ya a puntito de llegar al misterio de la quinta angustia con el que ya sí se inicia ese descendimiento. Sí, bueno, el descendimiento en realidad se inicia con los preparativos. Exactamente. En el momento que ya vienen, con todos los objetos necesarios, se ha iniciado. Yo, la verdad, la sábana y todas estas cosas me parece que es así y que es maravilloso, pero yo con esta maravilla barroca poca vez se veo la sábana. Hombre, Pedro Roldán. Sí, Luis Antonio de los Zarcos, pero la carta de pago la da Pedro Roldán. Y yo lo veo muy roldanesco. En todo. Hay que precisar para los telespectadores que el Cristo es anterior, que es anónimo de la primera mitad del siglo XVII, también se ha relacionado con el círculo de Francisco de Ocampo. Hay que precisar que en ese círculo se mete todo lo que no sabemos de quién es. Es un cajón de sábado. Y la primera mitad del siglo. Efectivamente. Y la primitiva virgen era la de Alonso Álvarez Albarrán, que hoy día va bajo palio. Ahí está. Solo cuando se cambia pasa una de las marías a nueva virgen de la luz. Efectivamente. Quiero destacar que esa virgen de Alonso Álvarez Albarrán es la única dolorosa, es de 1629, es la única dolorosa barroca sevillana plenamente documentada. El resto, hay referencias de Montserrat, sobre un juicio y un vínculo con el taller de Martínez Montañés. Hay cartas de pago del taller de Pedro Roldán con las imágenes de la amargura, pero posterior a la muerte de Roldán, con lo cual documentación plena, plena, solo esta de Álvarez Albarrán. Y el misterio, bueno, pues están todas las características de pleno de Pedro Roldán. A mí me parece una maravilla. Totalmente. Junto, por cierto, junto al de la quinta angustia, que es el que continúa esta secuencia, también mencionando al de la Trinidad, al del Cristo de las cinco llagas, y pasamos ya a esa secuencia, a ese Cristo en movimiento, también obra de Pedro Roldán, todo este misterio, y vemos como ya el Señor está bajando. ¿Verdad? También no hemos mencionado antes a las Marías, que son las que portan la sábana santa. Siempre se dice en los relatos evangélicos, unas mujeres, y se habla de las mujeres. Nosotros en el arte lo hemos simplificado como las Marías, la Magdalena, la Salomé y Cleofá, que son, como estaba diciendo antes Andrés, el núcleo de la familia de Cristo. Entonces, es bastante también interesante hablar de la influencia del teatro sagrado en este tipo de misterios. Pensad una cosa, los descendimientos más antiguos que conservamos en España son todavía románicos. De hecho, en Cataluña se conservan algunos bastante interesantes. En el arte gótico lo vamos a encontrar. El más bonito que creo yo que hay gótico, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es el que hay en el monasterio de la Huelga, que eso es una auténtica maravilla. Y, a partir de ahí, es cuando vamos a ver la influencia barroca. Ojo, todo esto, ¿a qué es a lo que se debe? Como yo he dicho, la famosa costumbre de realizar el descendimiento de Cristo, que todavía se conserva, que se ha conservado ininterrumpidamente por parte de la Hermandad de la Soledad. Alcalá del Río, se ha recuperado la Soledad Cantillana. En Benacazón, creo recordar que también lo están realizando. Y este misterio lo que está haciendo es fijar escultóricamente lo que antes se hacía con imágenes que todavía existen, lógicamente, imágenes articuladas. El famoso Cristo de Burgos, por ejemplo, quizá el más antiguo sea el Cristo de los Gascones de Segovia. Una imagen interesantísima que incluso tenía hasta una calabaza dentro para llenársele de vino y cuando se iba bajando, se iba derramando sangre. Sí, en Sevilla se conserva uno interesantísimo que fue titular de una hermandad de Semana Santa que es de la sexta angustia en Triana. Triana, es precioso. Hoy día está fijado el brazo, pero en su día se desclavaba y se descendía. Yo siempre he pensado que ese Cristo es de Roque Barduque. Es muy próximo a Roque Barduque. Es muy característica de haber estado adaptado a estar crucificado y a estar también para descenderse. Sí, si no es de Roque Barduque, es del primo. Es del primo inmediato. Por cierto, tirón de orejas, si nos importa. Una de las cosas que se han hecho últimamente, sobre todo se está haciendo desde los 70, es fijar las imágenes de Cristo yacente que tienen los brazos articulados. Además, en ocasiones te dicen, no, le cortaron los brazos y le pusieron bisagra. No. En la gran mayoría de las ocasiones, estas imágenes han sido concebidas como imágenes móviles, como autómatas, para poderse realizar el descendimiento. En el momento que tú fijas aquello, la verdad es que esa imagen está perdiendo también parte de su autenticidad. Y la verdad es que es una auténtica lástima. Por lo tanto, dejemos las cosas tal como han llegado a nosotros. Se cubrían los hombros con partes como de piel, de piel de animal, para facilitar la colocación de la articulación, de la bola. Y eso parece ser que cuando se deteriora, pues como que hay una tendencia a la que utilicen, como a quitarlo, como a hacerlo desaparecer, para olvidar esa parte. Que es verdad que hay que ver que ya en el siglo XVII nos quitamos de los descendimientos y en el siglo XX le volvimos a dar otra vez el abrazo a la historia. Es que hay que imaginar, yo me imagino en la calle San Laureano allí arriba del todo, ese calvario puesto para hacer el descendimiento con el sol de espalda del alajarafe cayendo, debía ser una cosa verdaderamente maravillosa. A ver, permitidme una cosa, por favor. Permitidme que muestre mi admiración total por este misterio de la industria. Hombre, es una obra maestra. Además, el movimiento del cristal. Es una obra maestra, Andrés. Sí, a ver, yo lo incluyo en la misma dimensión estética que el descendimiento de Rubens, creo que se puede relacionar con él mismo. Me parece una obra maestra del barroco español y destacaría varias cosas de él. Aparte del realismo de todas las imágenes, de la escenificación tan veraz y tan efectista que tiene, yo destacaría, ya lo hicimos el año pasado, por una parte, la excelencia del crucificado. Está en la cruz y yo creo que es una de las obras maestras en la representación de Cristo crucificado, no solo de Sevilla, sino del arte europeo, barroco. Igualmente, quisiera destacar cómo en Las Marías tenemos tres modelos femeninos distintos. Los tres modelos propios de Pedro Rorbán, del maestro Rorbán. Uno de ellos, del que partirá con el tiempo José Montes de Ocas, de uno de estos tres modelos, yo creo que son fundamentales para conocer las representaciones femeninas en el ciclo de la pasión sevillana. Y del jueves pasamos al viernes santo con el misterio de la sagrada mortaja, teniendo en cuenta que el Señor ya ha sido descendido de la cruz por parte de los santos varones y ya descansa su cuerpo en brazos de su madre, en brazos de la Virgen María, que a partir de ahora se convierte en piedad. Una iconografía que nace con esta imagen y que también posteriormente veremos repetida en la piedad del baratillo o en la de los cervitas. Andrés Luque Teruel. Hay que decir que este misterio no era así. Este misterio llevaba a Nicodemo encima de la escalera. Todavía en la escalera, ¿no? Todavía en la escalera. En las fotos saliendo. En las fotos antiguas se ve arriba y José de Arimatea abajo. José de Arimatea gira para hablar con Nicodemo que está arriba y Nicodemo desde arriba le contesta. Por ello, cuando salen los primeros planos, se pueden ver esas expresiones que no corresponden a hombres verticales, erguidos. Luego, para ver este misterio como realmente es, con esa simetría de los dos santos varones, más la simetría del grupo de la piedad, en ese cizá valentísimo que hace, evidentemente hay que resituar a la figura. Y solo así entenderíamos la multiplicidad visual que le da, cuidado, no la roldana, ¿eh? Aquí solo está documentada una imagen. Exactamente. Aquí solo está documentado el Cristo como obra de Cristóbal Pérez. Y por analogía morfológica con el Cristo, se piensa que todo el misterio es del propio Cristóbal Pérez. Pero el único documentado es el Cristo. Es decir, que la leyenda de que es de la roldana es falsa. No, no, no. Totalmente. Luisa Roldán y Antonio de los Arcos, aquí no tienen documentado nada. Aquí Cristóbal Pérez. Qué bueno. ¿Algo más que añadir de este misterio? Mira, perdona, perdona. Ahora se ve muy bien la cara de Nicodemo, que estaría arriba, por eso está, con toda la anatomía facial hacia abajo. Porque tenía una postura, exactamente, de echarse sobre la propia cruz. Ahí vemos a la Magdalena, entiendo. Debemos de pensar en una cosa. Una vez que el cuerpo de Cristo es bajado, lo que hay que hacer es limpiarlo. De hecho, cuando tú vas a Jerusalén y entras en el Santo Sepulcro, lo primero que tú vas a encontrar es donde ocurre este paso. Bueno, donde se cree que ocurre. Que es la piedra de la unción. Es una cosa que es absolutamente maravillosa, una piedra de mármol, en la cual la gente se echa, porque se supone que está ocurriendo lo que nosotros vemos ahí. Es decir, el cuerpo de Cristo se ha descendido, se está limpiando y se está ungiendo. Es un verdadero trabajo cooperativo. Exactamente. Que está llevando a cabo con la mayor celeridad posible. Exactamente. Están todos encima de la imagen. De hecho, y otra gran obra del barroco sevillano. Totalmente. Junto a las dos anteriores, estos tres pasos forman una trilogía absolutamente fundamental de la Semana Santa. Estás como tal, en 1710. Sí, sí, sí. Roldán el mozo. O sea, que es un verdadero tesoro tanto como andas como escultor. Sí, el paso, Francis, es una preciosidad. Mira, hay cosas que marcan la diferencia de Sevilla. Este paso es una de ellas. Está feo decirlo, pero es la realidad. Sí, y el grupo de la piedad es exquisito. Sí. Esa Virgen con el Cristo, con el cuerpo de Cristo tan inestable, tan movido, que se le escurre casi. Pero, con muchas similitudes es al Cristo de la Quinta Angustia, ¿no? Con ese movimiento, con ese zigzag en el propio cuerpo. Sí, lógicamente. Es un modelo de... Es un grafismo, ¿no? Sí, lógicamente porque estamos en el barroco pleno, en el barroco escenográfico. Claro, claro, efectivamente. Entonces, esas son características comunes. Pero, la obra de Pedro Roldán, de la Quinta Angustia, que es casi 30 años antes que esta, es más monumental, más contundente en la forma. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente que tiene unos volúmenes más pronunciados, más acentuados, mientras que está más intimista. Y aquí, es más la movilidad de la figura y la inestabilidad que se asocia a la expresión de la propia madre, de la propia Virgen María. Incluso la superficie del paso contribuye a ello. Claro. Muy poco espacio se desarrolla ese conjunto de comunicaciones y de miradas. Una de las cosas que más llama la atención de este paso es el pie, quiero recordar que es de San Juan, el pie que sale y volvemos a lo mismo, como esa es de las notas barroquizantes, de las notas que te hacen ver el verismo que incluso y la teatralidad que tiene la escena. Sí, a ver, de un misterio, bueno, un misterio no porque era una sola figura, del paso de Jesús Nazareno del silencio, que marca un momento determinante a principios del siglo XVII de lo que va a ser la representación en toda la primera mitad del siglo. Pues fijaros bien, de ese paso que si lo vemos desde arriba es el único de Sevilla que tiene una base en forma de ocho, es decir, una madeja que es infinita, esto no es casual, es otro paso antiguo y lo que hace es proporcionarle a Cristo su símbolo. La madeja es infinita, infinito Dios, luego, de ese lenguaje simbólico del silencio con el recorrido de todo un siglo y el paso por distintas etapas llegamos al realismo escenográfico máximo que es este, que es, bueno, pues, la humanización o la representación, digamos, de los caracteres más humanos que pueda haber en toda esta operación. Luego, es un recorrido de la divinidad a la humanidad de Cristo absolutamente excepcional. Y también tenemos que recalcar que dentro de esta iconografía de la piedad encontramos la de los servitas y la del baratillo. En esta ocasión se trata de la propia madre, de la propia Virgen María que sostiene el cuerpo de su hijo ya fallecido, sin el acompañamiento de todas las personas que ya estamos viendo en pantalla, de los protagonistas del descendimiento de Cristo y pasaríamos al traslado al sepulcro con el misterio de Santa Marta y Ortega Brú a excepción de la Virgen que es de Sebastián Santos. Aquí en primer lugar de lo que tenemos que hablar es de cómo esto, volvemos a lo mismo que no aparece en los evangelios canónicos, pero es un tema que empezó a gustar mucho sobre todo durante el siglo XIX. La pintura decimonónica lo va a representar en varias ocasiones y hay otra cosa que también tenemos que contar. El hecho de los místicos, el hecho de los grandes sermones, cómo te hablan también de un paso como es este y otro muy curioso que no existe en la Semana Santa de Sevilla pero lo encontramos en otro como el de Zamora o incluso en Almería como es la Vuelta del Calvario. Es decir, una vez que se produce el entierro lo último sería la Vuelta del Calvario que esto aquí no lo tenemos. Tenemos aquí en esta evolución que no lo hemos mencionado, hemos hablado antes de las necesidades de la escalera en la sábana y el sepulcro y aquí tenemos ante esa evolución que venimos hablando que hemos hablado muy aceleradamente de la piedad al traslado al sepulcro tenemos ya digamos la máxima humanidad el dolor total del cuerpo muerto y cómo ante esos misterios porque claro ahora ven ustedes la piedad del Baratillo y la piedad de los Servitas solo, ¿verdad Jesús? Pero antes no estuvieron siempre solos sino que se compuso para la piedad habiendo los dolores de los Servitas ese misterio primero con los santos Servitas y luego transformados en imágenes de San Juan y Magdalena y para la piedad del Baratillo durante mucho tiempo ese misterio clásico de Calvario clásico como el de la Mortaja y luego se fueron aislando en el momento digamos que el gran misterio ahora en torno a Cristo muerto puede ser este del traslado al sepulcro en el que ya ha trascendido en la escena estática del Calvario y ya nos encontramos un movimiento dinámico hacia el lugar en el que va a ser depositado el cuerpo de Cristo Es curioso también el hecho de en este misterio en este misterio aquí fíjate tú si admito yo las ropas lisas ¿por qué? porque es una cosa propia del siglo XX porque se hizo pensando en esa estética y ¿por qué no? siempre se ha dicho que la hermandad tuvo esa inquietud que el propio Ortega Brú así lo manifestó también y lo cierto y verdad es que funciona yo ahí siempre digo como decía nuestro llorado Pepe Isidoro el arte del siglo XX es así vamos a respetarlo pero no mutilemos el arte anterior al siglo XX Por cierto hemos visto es que nos quedamos sin tiempo ya hemos visto como Santa Marta aporta el elemento pasionista de Cristo como es la corona de espinas y una de las marías los tres clavos de Cristo ahora nos quedan varias escenas más como son en primer lugar el Cristo yacente en segundo el duelo y por último la soledad por tanto un comentario breve de cada una de ellas empezamos Franci tú haces como estamos viendo el Cristo yacente ya es el entierro de Cristo el Señor ya ha sido enterrado además por todo lo alto ¿verdad? una obra en la que la mano de Juan de Mesa pues está patente y es una pieza característica porque es un yacente concebido en una época en la que los yacentes solían ser cristos digamos móviles que ya está concebido como imagen rígida es decir se da un peso importante a la iconografía de Cristo de Cristo yacente es verdad que ese entierro digamos con el máximo honor es una estética ya neogótica que se le va a dar en el siglo XIX no sabemos realmente o yo al menos no tengo el dato como podía ser esa primera urna que llevaba el Señor fuera como fuese está claro que una imagen de esta categoría da a la iconografía de Cristo yacente pues una altura y unos quilates de gran categoría luego Jesús Romanov tenemos que hablar del duelo también de la hermandad del santo entierro lo vamos a analizar posteriormente ya que la mayoría de las figuras secundarias son de Juan de Astorga simplemente el comentario teológico de que se trata del momento en el que las figuras y los protagonistas de este ciclo del descendimiento pues consuelan a María Santísima todavía sin la mayoría de presencia de los apóstoles ¿verdad? Sí, es bastante interesante como esto está acogido por un lado de la cultura popular pero por otro lado también de los relatos de los místicos es decir vuelve a Sor María de Ágreda como había escrito había describe bastante curiosamente el duelo y te dice que la escena es en el cenáculo que la Virgen se retira con todos los que la acompañaron al cenáculo y que ellos fíjate que cosa tan curiosa es ella la que les consuela a ellos porque ella sabe precisamente se te establece como mujer fuerte que sabe que ha cumplido la voluntad de Dios y que por otro lado vendrá la resurrección por otro lado es bastante interesante también reseñar como este paso yo pienso que lógicamente viene de cuando esta hermandad hacía la estación de penitencia tras el descendimiento hecho teatralmente la Virgen iba en el paso acompañada también por San Juan y las María después se completó esto y es una iconografía tremendamente sevillana y curiosa y por último ya nos encontramos a la Virgen Sola a María Santísima en su soledad abandonada en reflexión en oración en silencio lamentando la muerte de Cristo Andrés Luque tenemos la soledad de San Lorenzo y también la de San Buenaventura que tallase Gabriel de Astorga el hijo de Juan de Astorga que vamos a tratar en unos instantes un breve comentario de la iconografía de la soledad pues sí a ver primero decir que la Virgen de la Soledad de San Buenaventura es una obra del siglo XIX que recoge los tipos populares del XIX pudiera ser incluso un retrato de la época Gabriel de Astorga en cierto sentido sigue un modelo tardío de Juan de Astorga y por lo tanto una incorporación moderna a la Semana Santa sin embargo la soledad de San Lorenzo que tiene una antigüedad que pudiera ser de finales del siglo XVI que Manolo Tobaja atribuyó en su día a Giacomo Velardi un escultor italiano bueno va a ser la soledad de Sevilla durante muchos siglos la imagen que cierra la Semana Santa la imagen que no solo nos representa el momento terrible que tiene que ser cuando ha pasado todo ya has perdido a tu hijo ya lo han enterrado y te quedas sola completamente sola sin consuelo sin nada es decir lo que se queda realmente si lo queremos mirar simbólicamente es el primer tabernáculo del cuerpo de Cristo en la tierra solo sin más no hace falta nada más creo que tiene una carga teológica excepcional muy profunda también la vemos abrazando la corona de Cristo en el caso de la soledad de San Buenaventura también porta los tres clavos del Señor para rematar esta iconografía de la soledad bueno señoras y señores hasta aquí llega esta primera parte esta serie iconográfica que comenzamos el año pasado con Jesús Nazareno Jesús crucificado y ahora sí con el descendimiento post mortem de Cristo Francis Segura muchísimas gracias por venir te vas ahora con los amigos de GRC Abogados correcto llevamos con ellos ya de la mano más de 30 años de experiencia protegiendo a todos los sevillanos de todo tipo de siniestros de todo tipo de complicaciones laborales y vitales y ellos en el corazón del barrio de Inervión podrán asesorarnos no se olviden GRC Abogados que por cierto que también me han contado que ya te has descargado la aplicación Quisco Frade que cuenta con más de 900 preguntas para responder y ponernos a prueba sobre nuestra cultura cofradera creo que va a ser el entretenimiento de las bullas este año Quisco Frade con tantas preguntas para responder para aprender mientras que esperamos que lleguen nuestras cofradías a esos lugares que nos gustan yo no sé pero de estos tres presentes dudo yo que alguno de ellos vaya a fallar alguna de las 900 porque aquí el nivel es muy alto mis niños del cole tienen unos conocimientos impresionantes y por cierto por cierto Francis Segura también tengo que darte otra corbata y otro pañuelo de nuestros amigos de pasión de lunares que no de lunares que a ver a quien se la regalo yo creo que tú ya tienes una yo tengo una porque es que me ponen ustedes crucé desde la calle de Santiago de mi hermandad de la carretera espera espera que tengo que tengo otra más con los colores nacionales con la bandera de España por tanto vamos a repartir Andrés Luque ¿cuál te gusta más de las dos? yo me quedaría con esta por mis amigos de San Juan de la Palma ah amigo ahí está y a ver es que si yo hablo de España tengo que hablar de Jesús Romanoff bueno a mí me hace mucha gracia esto como si yo como si yo fuera Rocío Jurado cantando soy de España por supuesto así que Jesús Romanoff ay yo por supuesto yo soy muy de la roja igual yo soy muy de la roja igualdad nacionales el morado solo lo quiero en la túnica del gran poder amigos y amigas continuamos en unos minutos con Andrés Luque con Jesús Romanoff con dos nuevos invitados que se estrenan aquí en el Plató de Al Cielo y Francia y Segura nos vemos la semana que viene atención con el programa especial de Antonio Castillo Lastruzzi en el Día de Andalucía Continuamos en el Cielo de 101 Televisión Sevilla en este programa especial donde mezclamos la iconografía con la escultura es importante recordarte que este proyecto lo empezamos en el mes de enero hablando de dos escultores que marcaron al fin y al cabo el futuro de la imaginería hasta llegar hasta nuestros días como fueron Martínez Montañés y Juan de Mesa posteriormente todavía en el barroco en el siglo XVII hablamos de Pedro Roldán y ahora damos un salto del XVII al XIX con Juan de Astorga el rey de las dolorosas es importante también Jesús Romanov comentar que en esta cronología nos hemos saltado el siglo XVIII por varios motivos el primero porque ya el año pasado precisamente aquí hicimos un programa monográfico especial sobre Montes de Oca que también fue uno de los grandes escultores de este siglo precisamente aquí te vamos a dejar un código QR para que puedas escanearlo y revivas ese programa del siglo XVIII con Montes de Oca donde presentamos el libro de Andrés Luque Teruel y Alicia Iglesias también en este siglo XVIII tenemos otros grandes autores imagineros y artistas como fueron Ita del Castillo o por ejemplo Cristóbal Ramos entre otros exactamente y prometemos solemnemente que haremos un programa dedicado a ellos sobre todo a Ramos que hay mucha gente interesada en él a Ita y a Duque que son de los grandes y que y que eso se va a hacer efectivamente podríamos decir que esos tres son los grandes escultores del siglo XVIII y vamos a hacer el año que viene un programa sobre esta etapa escultórica porque nuestra intención no es que este repaso termine aquí ya que la semana que viene concluiremos con el siglo XX y Antonio Castillo Lastruzzi sino que el año que viene volveremos a hacer esta entrega porque por supuesto se nos han quedado muchísimos escultores en el tintero ahora sí nos introducimos en el siglo XIX y como no comenzamos con mi contexto favorito no sin antes recordar Jesús Romanov que este programa es posible por ejemplo gracias a Iván Peluquero ¿verdad? Iván Peluquero lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero para bodas bautizos comuniones para ponerte un cardado como el de Marge Simpson ve a Iván Peluquero por cierto también hablamos de pelo de cabello como el tuyo y también tenemos que hacer lo propio con los zapatos con Danigan ¿verdad? que tienen los mejores zapatos para los músicos porque yo creo que tú en otra vida fuiste músico si tú crees de la oliva de saltera o de tejera ¿cuál te gusta más? o el carme pues no sabría las dos me encantan o las rurras que tú también eres de mucho es que a mí ese es el tipo de música procesional que me gusta incluyendo los armados por tanto Danigan ¿no? sí Danigan botines por dentro zapatos con clases por fuera y por cierto Jesús Romanov ya estamos viendo en pantalla a The Implant al grupo dental por el que también es posible este programa tanto es así que tienen la suerte de abrir y cerrar este espacio no soy yo el que lo abre sino es The Implant el que con la sintonía de un solo Dios patrocina este programa este al cielo ya de finales de febrero ¿verdad? sí 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 vayan a The Implant que quedarán estupendamente bien nada más que hay que verte a ti bueno y a ti también ¿no? Jesús Romanov tú también tienes muy bien la dentadura sí yo tengo yo tengo mi boca estupenda yo también Jesús creo que tengo esa virtud que estoy convencido de que me la regaló mi madre a la que le doy las gracias no obstante para todo aquel que tenga algún problema bucodental que no duden en asistir a The Implant tu clínica dental de confianza y ahora sí vamos a presentar a nuestros dos nuevos historiadores ambos expertos en Juan de Astorga que nos van a acompañar en este segundo bloque del programa en esta segunda parte escultórica con la que hablaremos de uno de los grandes imagineros del siglo XIX en primer lugar presento Alicia Iglesias que también es la autora del libro de Juan de Astorga ¿qué tal? buenas noches bienvenida al cielo de 101 Alicia será un placer contar contigo Alicia y a mi derecha presento a José María Escudero historiador del arte y también como decíamos previamente experto en Juan de Astorga ¿qué tal? bienvenido al cielo de 101 a tu casa muchas gracias por haberme invitado y estoy encantado de estar con vosotros bueno ahora sí después de haber presentado a nuestros patrocinadores a todos nuestros anunciantes y sobre todo después de haberle dado la bienvenida a nuestros dos nuevos historiadores como bien sabes siempre hay que renovar este equipo de al cielo tan nutrido y tan completo vamos a hablar del ansiado contexto del que llevo recitando durante varios minutos siglo XIX vuestra es la palabra ahora sí bueno voy a empezar con una frase de don Antonio Domínguez Ortiz que la estuvimos comentando antes entre entre bambalinas cuando él decía que España antes de la llegada de los franceses era como una especie de cofre lleno de tesoros que no se había abierto y que los franceses lo abren y se llevan un montón de joyas España empieza el siglo XIX de una manera bastante trágica resulta que un país que ha sido la gran potencia de la edad moderna llega al siglo XIX pues con una invasión estamos en el reinado de Carlos IV comienza la invasión napoleónica y esto es algo que destroza al país de un modo absolutamente tremendo y sobre todo que tiene unas consecuencias enormes para su patrimonio los franceses sabían muy bien a lo que venían y de hecho en España había unas grandes cantidades de obras de arte pintura escultura joyería orfebrería enormes y va a ser la primera podríamos decir gran saqueo de obras de arte española piensen en una cosa muchos de los museos europeos incluso americanos se nutren por un lado de obras que salen durante la invasión napoleónica y otras desgraciadamente durante la desamortización a las cofradías les afecta bastante esta invasión a unas más que otras lo que sí definitivamente les va a afectar que va a cambiar por completo el mapa de las hermandades será la desamortización cuando se supriman los conventos masculinos las cofradías tengan que salir de sus sedes habituales en las que llevaban siglos algunas de ellas se extinguen otras pasan bastantes años de postración y también tenemos que hablar del cambio de mentalidad y del cambio de estética que es lo que vamos a analizar ahora muchas gracias Jesús Romanos por este contexto que vamos a ver reflejado perfectamente en la primera obra que dejó Juan de Astorga para Sevilla la virgen del buen fin de la hermandad de la lanzada pero antes vamos a hablar de él vamos a hacer esa parte de sociedad antes de dar paso a su escultura yo siempre lo digo ahora al cielo se convierte en un magazine para conocer la vida para conocer el apartado social personal y psicológico de este malagueño nacido en Archidona un pueblecito muy cercano a Málaga y también su posible influencia de la semana santa antequerana ¿verdad? vuestra es la palabra también Alicia por ejemplo sí bueno efectivamente nacido en Archidona en la zona de Málaga pero de la que al menos hasta la fecha hasta donde hemos podido investigar creo y si no también me pueden corregir no tenemos datos de formación allí en Málaga de Juan de Astorga pensamos que es a partir de los 12-14 años en torno a esa fecha 1789-91-92 cuando parte ya a Sevilla con su familia y es a partir de ese momento donde si recogemos o a ver hay algo de registro acerca de su formación inicial en la escuela de las tres nobles artes de aquí de Sevilla que posteriormente será la academia de Santa Isabel de Hungría durante ese periodo parece ser que abandona durante un tiempo tengo entendido que no se sabe muy bien por qué pero aparece con la figura de Cristóbal Ramos o al menos entendemos que puede tener formación de Cristóbal Ramos puesto que pasa a ocupar dos de su residencia dos de las residencias de este artista con lo cual de Archidona hasta la fecha no hay constancia y puede ser hay que hacer constar que no tiene formación que efectivamente porque él viene aquí con 12 años 14 años en un documento cuando se va a casar Cesario Ramos que es el sobrino de Cristóbal que vivía con él en el taller dice que llegó con 12 años el mismo Juan de Astorga dice en otro documento que llegó con 14 años en fin entre los 12 y 14 años entre 1789 a por fin 1791 está aquí pero él nace en el contexto de una familia artística su padre Francisco de Astorga era la dice de Archidona y es decir arquitecto hizo uno de los sitios más singulares de Archidona y más famoso que es la Plaza Archavada es de él y lo que casi nadie sabe es que su abuelo porque se llama Juan de Astorga por su abuelo Juan de Astorga era tallista y tiene algunos camarines de estilo rococó en Archidona entre ellos el camarín del dulce nombre que es uno de los más conocidos tiene también un hermano su hermano menor Julián que sigue los pasos del padre y también es arquitecto Alarife y construye la capilla circular que es muy singular de la Virgen de los Dolores de Archidona quiere decirse que nace en un contexto familiar presidido por las bellas artes cuando se traslada aquí a Sevilla yo pienso supongo que es a través de un compañero del padre que era también Alarife coautor de la Plaza de Chavada que le llamaban sevillano posiblemente es el contacto a través del que viene se establece la Magdalena y ya después pasa al taller de Cristóbal Ramos ¿y por qué viene a Sevilla? pues yo supongo que porque el chaval tendría un contacto con la talla la escultura a través de su abuelo como he dicho que era tallista rococó y le vieron muy buenas maneras ¿por qué a Sevilla en otro sitio? porque quizás la escuela es el centro de todo claro y además la escuela de bellas artes la escuela de las tres nobles artes más importante que hay en Andalucía en ese momento es la de Sevilla y con el cambio de mentalidad tuvieron claro que el aprendizaje no iba a ser un taller sino que tendría que ser una cosa moderna como era en aquel momento la escuela de las tres nobles artes entonces esa teoría de que si supuestamente llega a Sevilla entre los 12 y 14 años la teoría de que su obra se ve influenciada por la Semana Santa Antequerana ¿es cierta o no es cierta? hombre yo creo que no sinceramente no a ver como muy bien ha dicho José María tiene una formación hay un cambio en la formación la formación antes era gremial era en en condición de servidumbre con un maestro desde niño que te iba enseñando el oficio progresivamente hasta que iba pasando por los distintos niveles establecidos pero aquí la academia es otra historia son otras materias son otras competencias hay otra mentalidad se imponen por ejemplo los modelos neoclásicos aunque para mí Juan de Astorga no es un neoclásico ni muchísimo menos pero sí conoce el neoclasicismo sí se ha formado en ello lo cual le va a dar evidentemente un abanico de posibilidades inmensos después por otra parte en su obra arquitectónica utiliza siempre elementos clásicos pero muchas veces lo utiliza de un modo anticlásico lo cual lo vincula con la rebeldía romántica frente a los cánones del movimiento anterior y su su capacidad expresiva esa capacidad para interiorizar la expresión hombre yo eso lo vinculo con el romanticismo con lo cual creo que Juan de Astorga no es ni un neoclásico ni un romántico pero que participa de los dos movimientos y que desde luego no tiene nada que ver en cuestiones formativas y por lo tanto en su primera propuesta artística con lo que sucede en las tradiciones barrocas andaluzas ni siquiera por el vínculo que ha comentado Antalicia que ha comentado José María con el taller de Cristóbal Ramos ya lo propuso Carmen Montesinos hace tiempo y bueno puede ser cierto yo no digo que no puede ser cierto a indicios como lo de las casas y tal pero que desde luego no le da continuidad es a las formas barrocas ni en las técnicas ni en las formas Sí porque también hay que tener en cuenta una cosa también Andrés ahí lo del tema de las asociaciones gremiales y es que a partir de 1783 aproximadamente se produce el tema de las primeras desamortizaciones con lo cual el concepto barroco las órdenes gremiales como tal al principio comenzaron a desaparecer tenían que pedir al Consejo de Castilla el ciento permiso algunas de ellas incluso estuvo a punto desaparecer la Semana Santa con lo cual imagino que en ese periodo toda almía de incertidumbre en algunos casos la figura de Juan de Astorga no destaca precisamente por formarse en órdenes gremiales María, permíteme un segundito que te voy a lanzar un balón ¿Cómo reparte el juego ya al señor lo que te duele en esta mesa? Creo que hay dos elementos que tenemos que incorporar al discurso que no son específicos de Astorga pero hay que incorporarlo uno es que la Semana Santa estaba muy deteriorada la Semana Santa pero antes de 1810 es decir desde que se hace el paso barroco de la Sagrada Mortaja en 1709 hasta que encarga un paso neoclásico la carretería en 1798 creo que fue o en 97 o 98 es casi un siglo sin pasos en Sevilla y no solo sin pasos sino que además se suprimen mucho y cofradías que llevaban tres quitan precisamente el que tiene más carga teológica quitan el del crucificado y se quedan con dos es decir la Semana Santa viene menguando 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 cuando entran los franceses le dan la puntilla va a haber nóminas posteriores a 1810 entre 1810 y 1845 con 5 y 6 cofradían toda la Semana Santa es decir Juan de Astorga no es desde luego un escultor de Semana Santa aunque tenga una de las series de Dolorosa más impresionante importante de la historia del arte andaluz pero desde luego su formación va orientada en otro sentido ese es uno de los balones y el otro que quería lanzar es que creo que la invasión francesa es mucho más dañina que la desamortización porque la desamortización afecta a determinadas órdenes pero no a otras y la desamortización afecta en positivo a muchas casas por ejemplo la Casa Real donde estarían hoy los Velasquez si no es por la desamortización los Velasquez del Prado es decir que el cofrade debe saber que la desamortización no fue el enemigo de las cofradías sino que se establecen unas nuevas leyes y que esto afecta a todo el que no la cumple las órdenes y las cofradías que cumplen las leyes no tienen problemas o sea que no es un movimiento anticlerical anticofrade y en ese marco tan complejo con tanta variedad es donde Juan de Astorga a través de la academia porque él es una figura importante de la academia que va a llegar a dirigir la sesión de escultura y no recuerdo ahora mismo si dirige también la propia academia la propia academia va a ser una figura importantísima y va a tener una proyección social que no digo que sea mejor ni peor que la barroca pero si desde luego distinta a lo que conocemos hasta este momento José María una cuestión una duda en alusión a lo que decía Andrés Luque Teruel ¿cuál es la semana santa que se encuentra el escultor en cuanto a la ley de la demanda y de la oferta? ¿qué semana santa de Sevilla existe en el siglo XIX a nivel de producción de encargos y sobre todo ¿por qué son sobre todo dolorosas? Bien en primer lugar la semana santa que encuentra él después de la invasión napoleónica su despegue en el año 1812 cuando se van los franceses de Sevilla pues una semana santa menguada como dice Andrés por el siglo XVIII donde apenas se ha repuesto nada donde muchas imágenes secundarias están deterioradas y donde ha habido auténticas destrucciones caso paradigmático es la Virgen del Buen Fin de la Lanzada que para quitarle la corona de plata la destruyen a golpe de sable por eso dice Andrés que es tan malísima tan dañina la invasión porque no solamente es depredadora llevándose obras de arte sino que es destructiva por el afán de destruir entonces ¿qué semana santa es esa? pues una semana santa envejecida y rapiñada y deteriorada entonces ¿por qué se hacen muchas dolorosas? porque empieza a verse la necesidad muchas veces de sacar un paso de palio que antes no había entonces empiezan a ser dolorosas en ese sentido también ha habido muchas que han sufrido daños como le pasaba a la antigua dolorosa de la Trinidad como le pasó a la Virgen del Buen Fin es decir concluye o sea concurren una serie de circunstancias que hace que esa semana santa sea una semana santa muy deteriorada no rejuvenecida no renovada rapiñada y ahí viene la labor un poco de reposición de Juan de Astor que le toca ese papel porque Jesús Romanov por ejemplo estamos viendo ya en pantalla la primera dolorosa la primera obra que entrega para Sevilla para su semana santa como es la Virgen del Buen Fin de la Hermandad de la Lanzada que como bien decían con la revolución francesa intentan robarle la corona a la Virgen Primitiva y es tal el impacto y el esfuerzo para quitarle la corona que también destrozan la mascarilla y claro por eso vamos a ver a lo largo de todo este programa muchísimas dolorosas de esta producción de Juan de Astor y esta es la excepción de todas esta es la excepción de su legado porque no tiene prácticamente características en sus grafismos con el resto de hoy esto yo veo una cosa y después que te lo diga que fue el que piensa tú que tú fuiste el que trabajó el tema y descubrió todo espérate José María Escudero que esto es importante que lo sepa la gente en este caso tú descubriste en los papeles que atestiguaban que Juan de Astorga había sido el escultor que bueno que había vuelto a tallar a la Virgen de Luenfin inspirándose en la destruida y lo publicó si no recuerdo mal en un libro de los años 80 no 96 ya lo publicó pues investigando me ofreció la hermandad lanzada la oportunidad de investigar el archivo y al mismo tiempo fue una cosa un poco rara se conmemoraba el cuarto centenario de la hermandad y hubo que ordenar el archivo investigar el archivo y sacar un libro sacar un libro entonces pues tuve la suerte la dicha de encontrar la documentación no es un documento que hace referencia a la Virgen sola sino que se enumera todos los trabajos que hace Juan de Astorga para la hermandad de la lanzada que es echarle cabeza nueva a la Virgen del Buenfin que lo pone así textualmente hacer una María nueva que es la María que va de pie la María Salomé que después hablaremos si acaso de ella restaurar la María Cleofás que es de su maestro Cristóbal Ramos del año 1786 y restaurar el San Juan el San Juan lo restaura poniéndole un candelero y echándole la mano el San Juan ha atribuido a Pedro Roldán a su círculo yo creo que está más cerca de su hijo Marcelino Roldán Villavicencio que de Pedro Roldán se parece mucho salvando la distancia al San Juan que hay presidiendo el retablo mayor de la parroquia de San Vicente un aire bastante importante entonces a este San Juan le echa el candelero y le pone los pies y las manos porque los pies y las manos del San Juan de la lanzada actualmente son de Juan de Astorga y los ojos de cristal también son de Juan de Astorga y hablando de la Virgen del Buenfin no se puede hablar de esta Virgen sin pensar que hay otras dos o sea había otras dos semejantes una se conserva otra no y digo semejantes porque son prácticamente idénticas lo cual es bastante raro ver tres imágenes casi idénticas una es la Virgen de los Dolores de San Juan de Ana la Farache que es maravillosa también de sus primeras obras es casi exactamente igual que la Virgen del Buenfin hasta las manos son iguales las manos son iguales pero que cronología José María pues hace poco se ha datado ha aparecido el documento eso no lo sé yo pues mira lo ha hecho el hijo de Carmen Montesino es precisamente quien es precisamente quien lo ha encontrado lo voy a buscar en un momento y te lo digo y la otra imagen es la desaparecida por desgracia en el año 1936 que es la Virgen de Gracia y Amparo de la Virgen de Esperanza perdón de la Hermandad de San Roque que también es prácticamente exactamente igual que la Virgen del Buenfin esa la atribuyó José Roda y bueno nada más que ver alguna fotografía antigua de calidad para ver que las tres son iguales son tres imágenes barrocas muy expresivas muy endoloridas y apegadas a la estética de las dolorosas de su maestro Cristóbal Ramón imágenes con el entrecejo fruncido el labio superior fruncido se ve mucho la hilera superior de los dientes caras muy finas muy adoloridas es una estética de Cristóbal Ramón entonces él empieza con la estética de Cristóbal Ramón si acaso después veremos que hace algún intento de imitar a Blas Molder y lo abandona y ya después busca su lenguaje propio mira Rafael Gallardo Montesinos es el que hace un mes escaso ha podido ha encontrado la datación el documento de la Virgen de los Dolores de San Juan de Azna Alfarache que la data en el año 1804 perfecto es que viene una detrás de otra 1804 una detrás de otra y la de Gracia y Esperanza está también en esa cronología en esa cronología sin embargo hay otra que no recuerdo ahora mismo exactamente cuál es de su última etapa que vuelve a esto sí puede ser la de no me acuerdo ahora mismo cuál es pero hay una de la última etapa que vuelve a este modelo inicial es la Virgen de los Remedios de Jerez efectivamente Remedios de Jerez lo que pasa es que es igual pero mirando hacia arriba pero ya en otra cronología lo que significa que vuelve a sus orígenes no lo olvida entre otras cosas porque estoy de acuerdo con ustedes estos son los modelos barrocos evolucionados a otra cosa aquí sí se puede reconocer un tratamiento muy personal por parte de Astorga aunque los relieves concuerden con Cristóbal Ramos pero su sensibilidad en la ejecución ya es distinta ya es otra claro el modelado más blando modelado más blando en busca un naturalismo orgánico que en Cristóbal Ramos no se da y aquí va buscando eso la orgánica del cuerpo porque no olvidemos una cosa que él no está trabajando en un taller para las cofradías él está en la escuela de Trenobles Artes y él está haciendo una obra profana que en número iguala o supera a la religiosa totalmente conocemos los monumentos funerarios conocemos una serie de cosas pero no se habían estudiado hasta que lo ha hecho Alicia la iconografía de esos relieves de esos retratos de esos grupos alegóricos que aparecen en los grabados la estatua no se puede estudiar porque el grabado no permite pero la iconografía sí el planteamiento compositivo de los relieves sí si tienen perspectiva o no la tienen si tienen elementos simbólicos o son retratos natural todo eso sí se ve en el grabado Alicia lo ha estudiado bueno pues esa labor en número insisto es importantísima en su catálogo lo que quiere decir evidentemente que la evolución no tenemos que verla solo de las primeras dolorosas a las siguientes sino en relación con esa obra profana porque todo creativamente tiene relación por ejemplo ahora estamos viendo en pantalla a la virgen de la angustia de la hermandad de los estudiantes y ya ven ustedes como ha cambiado los grafismos y las similitudes entre la virgen del buen fin y ya esta virgen de la angustia que bajo mi punto de vista es completamente diferente a la anterior que hemos visto y a las tres descritas previamente ahora vamos a introducirles una trilogía las tres vírgenes más conocidas de este autor de forma cronológica que sería la virgen de la angustia la virgen de la esperanza de la trinidad y la virgen de la presentación del calvario las tres documentadas que si procesionan en la semana santa de sevilla y para mi también fundamental verdad Jesús Romanov el trabajo que desempeña su vestidor tanto el de la virgen de la cruxia como el de la trinidad que es el mismo Joaquín Gómez que más aún resaltan la belleza de esta imagen en este primerísimo plano gracias a la fotografía de Fernando Rando y además hay una cosa que también tenemos que recalcar que es la siguiente este tipo de imágenes ya no están concebidas para ser vestidas como las imágenes barrocas que se vestían a la moda Burgo aquí ya los rostrillos el enlutamiento todo eso ha desaparecido por completo aquí esta virgen de la angustia originalmente llamada nuestra señora del dulce nombre puesto que se hizo para la hermandad del despedimiento que estaba en San Isidoro está hecha ya para ser vestida no así lógicamente porque esto es una estética más propia del siglo XXI pero sí como la vemos en las primeras fotografías ya los cuellos se enseñan las caras fíjate que son más carnosas y aquí ya vemos a Juan de Astorga que es mucho más él efectivamente de hecho hay una cosa que también tenemos que hablar de Juan de Astorga en el hecho que él actualiza a muchas imágenes de la virgen y que las toca por ejemplo sabemos que él toca a la virgen del socorro ojo que la virgen del socorro en la única foto que se ve la foto más antigua no está realmente tan tocada porque los grafismos no están tocadas los grafismos de Juan de Mesa son más que evidentes la que sí toca la que sí toca es la virgen de la victoria que la virgen de la victoria por ejemplo sí le inclina la cabeza a mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención en el libro de reglas de la hermandad de la cigarrera se ve perfectamente como el ilustrador que hace la vitela de la virgen de la victoria tiene una intención de retratarla y la virgen precisamente está con una posición erguida el cambio precisamente está en darle ese giro que nosotros vemos en la actualidad Juan de Astorga por ejemplo también hace policromía etcétera etcétera sí perdona es que tengo un primer plano de la cara y quería destacar una cosa quería destacar la estructura el eje vertical que supone la nariz como sin ser neoclásico ya lo hemos dicho creo que estamos todos de acuerdo pero como ese eje sí deriva de la estatuaria griega sin embargo el movimiento de las cejas buscando el ristro expresivo viene de la tradición barroca es decir aquí estamos ya dado un paso más hay una definición estructural clarísima pero todavía mantiene algún criterio de época anterior bueno hay un paso más incluso por lo menos es lo que puntualizaba en varias ocasiones en el libro lo que puntualice el concepto clásico de la forma en torno a la estatuaria efectivamente clásica de en torno al siglo V antes de Cristo solo que la carencia de estas esculturas en cuanto a la expresión del rostro hacen ya latente la influencia de aquí de Juan de Astorga al menos influencia o al menos bebe un poco de los conceptos románticos en los que ya sí empieza a manifestar la expresión y el sentimiento hacia afuera empieza a estereizarlo cosa que no hacía las influencias neoclásicas a través de la influencia griega que efectivamente concebían más el rostro de las imágenes con un cierto hieratismo en este caso por lo que dice Andrés con la expresión de las cejas la virgen de la angustia la virgen de la esperanza trinidad ya no está tan marcada y tan fruncido el ceño gira la cabeza hacia el lado derecho inclinándola de luego un segundo giro hacia abajo dramatiza muchísimo malas expresiones y además genera los efectos de claro oscuro sobre todo en la zona oval de la cara y la zona de la papada son expresiones más romántica son expresiones más románticas es decir ya no tanto quizás neoclásicas que en ningún momento en realidad él planteó eso neoclásico está claro que no es lo que si asume es un sentido de la belleza y eso deriva de lo neoclásico pero un neoclásico lo dice el nombre nuevo clásico es decir sigo los modelos griegos trabajo como los griegos o como los romanos eso no pasa con Astorga para que nos entiendan vamos a ver a partir de ahora a la virgen niña a la virgen joven guapa ese es el ideario de belleza que estamos viendo ahora mismo en pantalla a esa virgen maría joven más niña que para mí reactuariza ese modelo y a partir de ahí también esta obra va a influir en los autores posteriores la virgen guapa esto es una virgen que es muy guapa dolorosa guapa la virgen es de una belleza excepcional tanto esta como la virgen de la esperanza como la virgen de la presentación del carvario la belleza es excepcional en los tres casos y sobre todo están paradas en un naturalismo orgánico que las convierte en personas vivas más que en estatuas es de una viveza extraordinaria la viveza lógicamente la da el espíritu romántico que tiene muy bien asimilado eso yo creo que es claro es un escultor que es capaz de asumir bueno pues un concepto por una parte y por otra parte vivificarlo con el modo de pensar en otra tendencia posterior en definitiva está idealizada Andrés sí está idealizado claro que está idealizado el carvario es mucho más naturalista a ver están idealizadas las tres porque busca un ideal de belleza como dice Curro en el momento que depuramos en belleza ya estamos idealizando por supuesto pero está idealizando cuidado manteniendo las características orgánicas del cuerpo a ver para que lo entienda todo el mundo no solo nosotros en la cara hay muchísimos músculos los músculos de las imágenes de Astorga no se ven se intuyen debajo de la piel eso es lo que llamamos naturalismo orgánico y eso es complejísimo de conseguir lo consiguen muy pocos escultores Astorga lo hace excepcionalmente bien y ahí en esa operación es donde él va a depurar en belleza donde va a buscar idealizar los rasgos por otra parte yo sospecho que puede estar retratando ya también idealizando los retratos José María yo quiero decir como dice Andrés que el grado de idealización que es tremendo yo creo que el paso que da es que siempre se han hecho dolorosas jóvenes en Sevilla en la época de Pedro Roldán hay dolorosas que son jóvenes pero es que esta ya es una virgen adolescente casi una gran idealización femenina de la belleza femenina que es el aspecto romántico y otra cosa que quería descartar de Juan de Astorga que estamos viendo estas imágenes tan bonitas de primer plano de la virgen de la hermandad de los estudiantes es la magnífica policromía porque él policromaba estas imágenes no verdad su policromador habitual es el pintor Juan de Ojeda desde la virgen del buen fin lo tenemos documentado son unas policromías que recuerdan mucho el siglo XVIII finales policromías nacaradas blancas con unos tonos rosáceos en las mejillas y en los párpados preciosos estamos viendo ahora la esperanza de la trinidad la obra maestra esto es una belleza indiscutible es una obra maestra efectivamente y entonces quiero decir que la policromía que en la escultura policromada hoy día ya se está valorando mucho esto es una parte fundamental es el 50% de la imagen y el policromador hace una simbiosis con Juan de Astorga perfecta estas virgenes conectan muy bien con el pueblo en general y con los devotos por lo mismo porque en primer lugar tienen conservan esas policromías tan claras tan propias de las que tenemos en el mundo en el mundo barroco nada más que tiene que ver pues hemos hablado cuando hemos hablado de la virgen de la soledad de los cervitas por ejemplo la propia Macarena tiene una policromía bastante clara también y sin embargo tienen también estas facciones tan carnosas y este expresionismo que va directamente con el espíritu romántico tú solo tienes que pensar en una cosa mira ahí la estás viendo no ese sollozo que por cierto esa boca abierta esos ojos entornados eso lo está directamente conectando con modelos de Rondán como el de la virgen de los dolores de la iglesia de San Alberto porque la expresión la concesión es bastante similar ¿qué es lo que está triunfando en el siglo XIX? pues fíjate esos temas heroicos esos temas historicistas en los cuales los sentimientos van muy a flor de piel pues eso es precisamente lo que Juan de Astorga nos está poniendo en sus dolorosas que tienen un dramatismo enorme también raco redondeados en el rostro también esa te de blanque fina bueno casi todos los naturalismos orgánicos huyen de la línea la línea es una ventaja la línea no está en la realidad palabras de Ramón Gaya no está en la realidad la pone el artista aquí se huye de eso buscando precisamente la idealización completa cuanto más líneas menos idealización el dolor a través de la belleza claro el contraste con el neoclasicismo que hablamos más de líneas puras líneas rectas esa es una gran diferencia con lo neoclásico bueno y otra por supuesto es que el nombre neoclásico lo dice nuevo clásico y Astorga no es un nuevo clásico Astorga lo que se asume es el sentido la belleza pero esto ya viene también desde el barroco el sentido de la belleza evidentemente y lo que sí yo tengo muy claro una cosa Juan de Astorga no es un innovador que rompa con un periodo de la historia del arte y proponga uno nuevo no pero sí es un escultor muy moderno y de muy buen nivel como se prueba en el crucificado de la escuela de Cristo hombre con un desnudo maravilloso idealizado con criterios similares o en el Cristo del Descendimiento de San Lucas otra imagen portentosa donde hay una depuración formal absolutamente magistral y donde hay unos estudios anatómicos representando esa anatomía velada debajo de la piel bueno con el criterio orgánico que estamos viendo en estos rostros de las dolorosas lo que hablamos de un escultor muy bien formado un escultor culto que domina distintos lenguajes técnicamente muy bueno y que es capaz ¿y era prestigioso en aquella época ya? hombre claro el director de la escuela que equivale equivale lo voy a decir de un modo coloquial para que nos entendamos todos aunque no sea lo mismo es el equivalente a un decano de una facultad de bellas artes actual claro exactamente claro o incluso más o incluso a un director de patrimonio desde un restaurado de la universidad es decir es un cargo importantísimo muy reconocido y en algunos casos incluso se podría decir que hasta un señor con bastantes capacidades empresariales podríamos decir por las seis hermandades a las que al menos que yo recuerde seis hermandades de las que él era hermano directamente no solamente por intención religiosa por devoción que también se puede dar por entender sino porque además en todas ellas participó haciendo y realizando obras con lo cual sí en el Santo Entierro también creo que fue asesor artístico ¿cuál fue su cofradía? su cofradía fue la sacramental de San Pedro sacramental de San Pedro porque él vivió allí él vivió en casa de Cristóbal Ramos lo atestigó a Cesario Ramos él se matriculó en 1793 en la escuela y hizo dos cursos 93, 94 24, 25 y después hace el 1810 porque la escuela pasa una época muy mala no hay subvención y entonces él compagina esa formación en la escuela con la formación en el taller que eso lo hacen también más adelante otros escultores modernos más modernos compatibilizar la enseñanza en la escuela con la enseñanza gremial él lo hace ¿qué pasa? que él vive en la calle Bolsa de Hierro que ahora no existe que estaba antes en lo que ahora hoy es la calle Imagen una calle paralela a la calle Imagen que llegaba casi hasta la iglesia de la Nación hasta el lateral él vive allí y él vive allí hasta el año 1804 que se va enfrente del convento de Socorro y allí se casa y allí nacen sus dos primeros hijos y hace las primeras horas entonces su vinculación en su parroquia en la parroquia de San Pedro y allí ostentó tú lo sabrás mucho mejor pero allí ostentó numerosos cargos en la banda sacramental de San Pedro porque también ella los da también hay que comentar que estamos viendo ya en pantalla a la tercera dolorosa de esta trilogía cronológicamente sería la tercera que talla y por tanto aquí también vemos evoluciones en cuanto al rostro lo comentaba antes Alicia Iglesias y es que si la comparamos con la Virgen de la Angustia esta es más dolorosa que la primera que hemos visto se ven se vislumbran rasgos de más dolor ¿verdad? que la Virgen de la Angustia de los estudiantes que es más virgen niña y esta es más dolorosa ¿verdad? es un poco más naturalista o al menos en alguna de las expresiones me recuerda incluso otra vez de nuevo un retorno a las primeras formas es decir a la tendencia otra vez un poco más de influencia incluso toques barrocos donde se ve más latente el sufrimiento aunque efectivamente sigue teniendo una idealización muy clara una idealización muy suavizada la depuración en belleza que decía antes Andrés misma policromía misma policromía sigue siendo los colores claros la tendencia carnosa aunque destacándole ya muchísimo más otros rasgos más suavizado de los rostros el tabique nasal ya no es tan recto quizás sino que hay un corte como si fuera una especie de reloj de arena que forma triángulo invertido en la zona del entrecejo y ya cae directamente hacia la nariz es decir ya sí no tiene los parámetros tan probablemente de influencia clásica o de decirle esa influencia que hablábamos neoclásica sino que aquí ya sí hay una virgen un poco una mujer podríamos decir incluso en algunos casos más artistas la llaman más la serena angustia la evolución de la niña a la mujer podemos ver a ver yo es que tanto a la esperanza hablamos aquí siempre de la trinidad yo a la virgen de la esperanza a la trinidad y a la virgen de la presentación a las dos las veo tremendamente humanas yo no veo yo no veo una estatua yo veo una mujer está claro sí sí la expresión es fantástica el modelado maravilloso y son dos obras de arte preciosas lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en que esta dolorosa del calvario muestra una facción más madura y con esta más con un modelo rondanesco yo la veo así vamos a recordar una cuestión que los jóvenes curro ustedes no y Alicia ustedes no lo viviste y esto hace muchos años creo que eran los años 80 del siglo XX salió un reportaje en ABC con las radiografías de la imagen ¿te acuerdas? de la virgen de la presentación de la virgen de la presentación entonces se veían dos ojos debajo en la radiografía es decir que aquí Juan de Astorga parte de una mascarilla previa que parece ser que era de Cristóbal Ramos con lo cual ese puede ser un condicionante el recuerdo de la virgen que se está transformando transformando no por reforma sino porque se añade una mascarilla encima es decir que la nueva mascarilla en cierto modo quizás porque así lo pide el comitente tiene que recordar en algo al anterior y eso explicaría el carácter un tanto barroco de la imagen hay otra cosa que también quiero puntualizar que es el hecho que la virgen de la presentación él la hace con un San Juan para ir en un calvario o sea que realmente el hecho de que la imagen vaya sola actualmente bajo palio es ciertamente una alteración de la iconografía para la que estaba pensado de hecho cuando se ve realmente todo completo es en el diario mucho más por cierto cuando el San Juan y la virgen aparecen juntos en alguna fotografía o en algunas escenificaciones yo quería decir que la figura es una cosa curiosa pero creo que debe decirse las figuras masculinas de de Juan de Astorga son un trasunto de las femeninas es decir uno mira San Juan del Calvario y está mirando una dolorosa o una virgen de de Juan de Astorga sigue el mismo modelo idealizado pero las facciones son iguales y esto lo empieza en una época tan temprana como 1802 cuando hace el San Luis Gonzaga para Antoni María del Mármol para el prefítero este liberal que hoy se conserva en la iglesia de San Alberto es la misma cara y ya hay una virgen niña vestido de hombre o sea las facciones son las mismas él no abandona el modelo sea masculino o femenino con los ángeles pasa igual él se inspira en alguna persona para tallar que sepamos solamente hoy un niño como llanes o las truces que se sepa que se sepa seguro el San Juanito del convento de Santa Paula es un retrato de su hijo Gabriel Astorga y ahora estamos viendo en pantalla a la virgen de la soledad en su esperanza que se encuentra desde su origen en la iglesia de San Ildefonso y porque hemos puesto esta imagen justamente después que la de la presentación porque están vinculadas desde el origen desde que esta talla fue encargada ya que la hermandad de la madrugada la del calvario pues estuvo durante muchísimos años allí en la parroquia de San Ildefonso y fue tal la soledad que dejó la virgen del calvario en la iglesia de San Ildefonso que los propios fieles le encargaron Astorga otra dolorosa de ahí su nombre soledad que se pareciera muchísimo a la virgen de la presentación aquí importante volvemos a ver a una virgen más niña ¿verdad? por cierto es de las pocas imágenes de Juan de Astorga que está tal cual él la concibió mi amigo José Javier Fernández que es quien la viste él me lo dice que está tal como él la dejó y de hecho yo creo que no se ha tocado en la vida esta imagen que no ha tenido ningún tipo de restauración pues que llegue así hasta la fecha no, no, no de hecho ni el candelero es el mismo los brazos articulados son los mismos está tal cual la hace Juan de Astorga es un caso bastante curioso es que las dos lágrimas exteriores las dos que están en los extremos no concuerdan con las otras tres yo creo Andrés que tú tienes razón que hace unos años se tocó un poquito las pestañas efectivamente lágrimas algo de eso y se repuso se puso en besa mano es muy viejo pero se repuso a besa mano con motivo de eso que era la primera vez que se le hacía algo a la vida exactamente a ver yo no lo sabía lo he dicho por otro motivo lo he dicho primero porque se ve cierta diferencia en la forma de la lágrima pero sobre todo porque me quito las gafas para mostrarlo porque Juan de Astorga hemos dicho que es un naturalista orgánico que idealiza y que después dota con una expresión muy romántica muy moderna luego si es un naturalista orgánico las lágrimas tienen que ir al sitio donde irían un cuerpo real las lágrimas vienen siempre por dentro nunca por fuera exacto el ojo el lagrimal no rebosa por fuera luego cuando le ponen esas lágrimas exteriores suelen ser lágrimas añadidas con criterio artístico en el siglo XX y no originales que ahí estamos viendo a la Virgen de los Dolores del convento de Capuchinos del convento de Capuchinos eso es romano es una breve reseña antes de pasar al duelo si esta imagen primitivamente creo recordar que se encontraba en la casa de la Marquesa del Pumarejo y que ella la dona para ella la dona para el convento de Capuchinos a mi lo que más me llama siempre la atención de esta imagen es el giro de la propia cabeza el escorzo que tiene nosotros estamos viendo unas imágenes mucho más intimistas y aquí el dolor se proyecta hacia afuera si el doble giro del cuello y la cabeza no es habitual en Juan de Mesa si es habitual en Montes de Oca claro he dicho Juan de Mesa Juan de Astorga Juan de Astorga querido sí no es habitual en Juan de Astorga si en Montes de Oca pero lógicamente Juan de Astorga con Montes de Oca no tiene nada que ver absolutamente nada es un paralelismo una casualidad que se da ahí y eso le da un aire distinto pero lo que es el rostro es puro Astorga puro Astorga en lo que es la cabeza es puro Astorga puro Astorga sí yo quería decir una cosa que esto que vemos que es tan precioso tan bello que lleva tanto a la devoción no surge de manera generación espontánea este es un señor que vive en una casa en una familia súper religiosa de hecho que yo sepa es el único escultor en la escuela sevillana que tiene una hermana que está en proceso de canonización entonces la quiero decir que él todo esto surge de un contexto muy religioso su hermana que es Sor María de Socorro Astorga murió con olor de santidad en Archidona y en el año pasado creo recordar fue cuando se empezó ya definitivamente el proceso de canonización de ella que es una monja mínima y que además se da la circunstancia que ella fue la que criaba Juan de Astorga porque ella es hija del matrimonio anterior del padre y entonces quiero decir que es un contexto muy religioso el que él vive y fruto de ese contexto religioso son estas obras de arte que no es una obra de arte vacía sino un contexto espiritual e ideológico detrás sino que hay un importante contexto ideológico ahora por ejemplo estamos viendo a las figuras secundarias del misterio del duelo de la hermandad del santo entierro que ya previamente hemos hablado de él y como ven Juan de Astorga talla a los santos varones que estamos viendo ahora mismo en pantalla además de San Juan Evangelista y las Marías porque la Virgen de Villaviciosa ya estaba tallada en 1830 cuando le encargan el misterio y por aquel entonces en el siglo XIX a inicios de ese siglo XIX la dolorosa ya tenía muchísima devoción por tanto Juan de Astorga se limita a realizar las figuras secundarias de este misterio que por cierto como decíamos antes fue asesor artístico de la hermandad y restauró a la canina también después de la revolución francesa date cuenta date cuenta que Juan de Astorga lo que encuentra es una hermandad absolutamente destrozada la del santo tierro la canina básicamente la rehace él la rehace él y la dirgen de Villaviciosa que es una obra de Antonio Cardoso de Quirós el duelo entero era obra de Antonio Cardoso de Quirós y lo que se decide es en una renovación hacer el conjunto actual que es el único lo hemos estado hablando antes que continúa con esa configuración neoclásica de la Virgen Presidiendo y en dos líneas paralelas el resto de los personajes interactuando fíjate que curioso como lo llamaríamos hoy algo vamos a llamarlo robótico ¿por qué? porque no existe esa interacción entre los personajes de yo te cojo la mano yo te cojo la cara yo te miro a ti no todo el mundo está en una actitud meditativa ante lo que ante lo que ha pasado y volvemos al final a lo mismo a lo que estaba diciendo José María al contexto sumamente religioso cuando Estorga probablemente este misterio debió pensarlo y repensarlo que era lo que él quería que se viese ahí y que igual era la impresión que él quería dar al que lo contemplase y es eso sobre la meditación y la oración alrededor de una pasión que acaba de terminar Alicia para concluir con el vuelo sí además también dualizar que es una época en la que empiezan los conceptos no vamos a decir que ya los conceptos teatrales de los pasos de grandes imágenes como por ejemplo las de Castillo-Lastruzzi en las que sí ya empieza a generar esos efectos como si fuera una especie de organización teatral pero sí es verdad que Juan de Astorga empieza a los primeros inicios y además es normal teniendo en cuenta de la época en la que está viniendo especialistas como por ejemplo Rocío Plaza Orellana en varios libros y estudia acerca también de la Semana Santa la organización de los sistemas gremiales pero además se dedica también en buena medida al concepto de la teatralidad que se está produciendo en la Sevilla de la época de finales del 18 y del 19 en los que Juan de Astorga está empezando también a beber de esas influencias posiciona ya la obra de los personajes que eso lo comento también en el libro en dos líneas paralelas que como ha dicho Jesús efectivamente parece que están robotizados es como si fuera un escaparate en realidad de pieza siempre cerrándola muy estático siempre cerrando la escena la imagen principal que en este caso es la dolorosa y por cierto Alicia tú también eres la autora del libro de Juan de Astorga ¿verdad? que todavía se encuentra disponible en muchísimas librerías como la de San Pablo es cierto ¿no? sí creo que sí vamos seguro todavía habrá alguno disponible creo que sí vamos seguro con seguridad a ver a mí me parece un muy buen libro y ya lo dijimos antes creo que sobre todo tiene la novedad de que estudia toda la iconografía profana eso no se había hecho es verdad que se conocían grabados de los monumentos funerarios de las esposas del rey de un arco triunfal pero claro todo eso ampliarlo y ver las composiciones ver los modelos ver que puede venir de una tradición o de otra todo eso lo ha hecho muy bien ha identificado retratos que bueno no los conservamos pero están identificados si algún día apareciera alguno en algún en algún tipo de subasta en alguna colección privada en alguna casa tal ya hay hechos estudios que permitirían localizarlo entonces yo creo que esa aportación de Alicia Iglesias a la escultura profana de Astorga es completamente novedosa igualmente había buenos estudios o hay muy buenos estudios por supuesto las aportaciones de José María son fundamentales y en la fecha que son hay artículos de José Roda magníficos sobre distintos aspectos de Juan de Astorga tanto producción como restauración como están los de Paco Ross Francisco Ross sobre los retablos fantásticos que son fantásticos es decir había mucho estudio ahí Alicia lo que ha hecho ha sido actualizar el conocimiento que había y reflexionar sobre ello pero insisto la primera parte con todo eso profano que todo el mundo ha habitado puesto que no teníamos datos no teníamos formas y tal creo que es una aportación muy importante a la historiografía y sobre todo Andrés que sirve la escultura profana especialmente para poner en contexto y fundamentar la influencia que se ven en Juan de Astorga de los conceptos clásicos especialmente sobre todo porque remiten en muchos casos la escultura profana los grandes monumentos como el catafalco de Isabel de Braganza por ejemplo obras como tanto la capilla Bazzi de Florencia de Brunelleschi tanto a la a la basílica de Roma de Portamayores es decir estoy poniendo en valor sobre todo la influencia clásica poniéndolo en relevancia a través de la escultura profana de la que sigo investigando mira por ejemplo una cosa que viene del mundo clásico insisto sin ser un neoclásico porque Juan de Astorga lo hemos negado por activa y por pasiva no es un neoclásico pero una cosa que toma en los relieves de esos túmulos funerarios no hay perspectiva como no la hay en los relieves del friso de la panaterina de hacer parte no es decir el planteamiento sin perspectiva por superposición de elementos supone una vuelta a los orígenes clásicos pero las imágenes que desarrolla no son clásicas ni neoclásicas es más oculta las identidades introducir dolor mediante los gestos es decir son proyecciones románticas pero vamos con total claridad luego todo eso le da un extraordinario interés por su erudición por su formación y por su capacidad de representación que por cierto estamos viendo en pantalla a la virgen del subterráneo que podemos afirmar verdad José María que no es de Juan de Astorga no tiene ninguna característica de Juan de Astorga es una reseña que se hace creo que González de León de la fecha en que se hace la virgen pero ni siquiera da el autor por la fecha siempre se ha dicho que es de Juan de Astorga pero es que hay más gente haciendo escultura en Sevilla en la época esa yo estoy con José María una imagen de difícil asimilación totalmente con Astorga muy difícil de asimilarlo yo no la voy no obstante a descartar por dos cuestiones una porque creo que tiene retocados los ojos estas cosas pasan mucho en las dolorosas sevillanas y creo que tiene también la policromía embotada que son dos factores que impiden analizarla bien yo aplazaría mi decisión mi consideración a un estudio más científico lo que no hacen los datos a mí me pasa eso igual que con la primitiva imagen de la virgen de la esperanza de Triana yo la veo más cercana es también de la misma fecha 1814 16 18 16 16 igual que esta entonces yo la veo más cercana a las imágenes que se han documentado de Cesario Ramos que de Cristóbal Ramos pero hay que tener que son en cuenta que son ocultores que se forman iguales claro y que tenemos por estudiar bien a Cesario tuya obra no se ha identificado muy poco por cierto también otra reseña al Cristo de la Providencia fundamental en la producción de Juan de Astorga de la Escuela de Cristo de la Escuela de Cristo no lo vayamos a confundir con el de los servistas totalmente de la Escuela de Cristo dicho queda por cierto como cada semana tengo que entregar los MVP pero en esta ocasión pues se los vamos a dar a los dos nuevos invitados a los dos nuevos historiadores expertos en la obra de Juan de Astorga que nos hace entrega nuestros compañeros de mi alacena cofrade Alicia Iglesias por aquí te lo dejo por aquí y José María también te hago entrega del mismo por cierto Jesús Romanoz tienes que hacerme entrega de lo que tienes entre tus manos que son el ingrediente perfecto para que este nazarenito pueda servir y es que ya hemos suprimido el carbón para que a través de estos cirios para que a través de el complemento perfecto para el nazarenito pues puedas impregnar tu casa de incienso sin la necesidad de las pastillas por tanto Alicia José María también os hago entrega del incienso cofrade sin carbón que es la característica diferenciadora de nuestros amigos de mi alacena cofrade y por cierto también tenemos que recordarte que este programa es posible gracias a nuestros amigos del colegio de la doctrina cristiana gracias a nuestros amigos del colegio de las mercedes donde tus hijos aprenderán los valores cristianos necesarios en la sociedad y que nosotros desde aquí también intentamos mostrar la esperanza la fe la solidaridad el compañerismo la humildad en fin todo lo necesario para un futuro prometedor como tanta falta hace actualmente en la sociedad y por cierto este jueves a partir de las 9 de la noche presentamos en Matacandela tu taberna cofrade en el corazón del Arenal concretamente en la calle Gamazo su cartel anunciador de la semana santa de Sevilla del año 2024 como decíamos este jueves a partir de las 9 de la noche en la calle Gamazo Andrés Luque Turuel muchísimas gracias a ti siempre curro jesús romanos muchísimas gracias siempre a ti también José María Escudero Alicia Iglesias muchas gracias por estar aquí por subir al cielo por primera vez y por cierto antes de despedirnos quería comentarte que además de haber retransmitido este lunes el Viacrucis del Consejo de Hermandades presidido por la redención este domingo volvemos a estar contigo volvemos a hacer una retransmisión en directo concretamente desde Triana desde la iglesia de San Jacinto hasta la Capilla de la Estrella con sus titulares el Señor de las Penas y su Dolorosa que serán trasladados de regreso a su Capilla tras la celebración de los cultos contarán con el acompañamiento musical de la banda de la Luiva de Salteras con la Dolorosa y de Rosario de Cádiz en el Cristo de las Penas a partir de la calle San Jacinto con el estreno de la marcha El Rezo de Manuel Jesús Guerrero Marín nosotros nos despedimos hasta la semana que viene hasta el próximo miércoles yo les emplazo este domingo con mi compañero Esteban Romera por mis labores de presentación en mi caso estaremos en Murcia en Cieza acompañando a la agrupación musical Medina Sillaza que cumple sus 35 años de historia junto a la agrupación musical Virgen de los Reyes ahora sí sin nada más que añadir tengan la amabilidad siempre de ser felices nos vemos el próximo miércoles día de Andalucía con Castillo de la Astruzzi para cerrar la serie escultórica muchas gracias a la agrupación de los Reyes de la Astruzzi de la Astruzzi